Bueno loco, estamos acá con los chicos de Hierro Mata Cuéntanos la experiencia de haber compartido hoy en el Parador Metal Con Paul Diano, pronto va a estar tocando La verdad, la verdad, un honor muy grande Un honor, un sueño cumplido Tocar junto a un ex Maiden Que yo me acuerdo que de chico Me llegó el cassette del primero de Maiden Y me rompió la bolsa, ¿sabes? Vos, Tonga, ¿cuáles son tus sensaciones? La verdad, loco, muy agradecido Muchas gracias por haber conseguido en cuenta Si bien entramos a último momento Estamos muy agradecidos por estar acá y poder compartir esa fecha, loco Toda la gente que vive, la gente copada La verdad, aguante el ándar, loco, loco, seguí Aguante la voz, loco Vamos, aguante el ándar Un razon como siempre Un razon como siempre, loco, en todos lados Hay que estar y estar ustedes Muy contentos, loco, muchas gracias Así que bueno, gracias, chico Fede Bueno, loco, también felicitarlos, loco, por esta noche Por cómo han sonado Y la verdad que es un gran show, loco Abrí la noche, loco Terrible manera de abrir la noche No llores, loco Hay que ponerle huevo a esto, que es lo que va Vamos, que esta es la que vale, esta es la movida que vale Y es la que ponerme todas las pistas Muchas gracias por tenerlo presente Un abrazo muy grande para todos Bien, bueno, la noche de ustedes Sí, ¿de dónde van ahora? Un abrazo grande a toda la audiencia, loco Y gracias por el apoyo de siempre Gracias Gastón Gracias a una voz de del ándar Gracias al parador, a Sabrina A Cristian que nos invitó Y bueno, loco A ponerle todo el huevo como siempre Y aguante hierro, loco Aguante hierro mata, loco Muchas gracias Gracias chicos Gracias chicos Que tengan una buena noche, loco Bueno, estamos con los chicos de Hierro Mata La gente de Hierro Mata, loco Hace minutitos Chau, loco Buenas noches, loco Bueno, loco Seguimos acá Seguimos, loco No sabemos quién sube Matras, me parece Se están preparando En cuanto se abra la cortina Lo nombramos y arrancamos con todo Bueno, vamos a... Vamos a una pausa Dale, vamos con un cortecito Dale